Hoy vamos a aprender a realizar este lindo bodycon short. Vamos a iniciar con el patrón. Vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar las siguientes medidas. Vamos a ubicarlo en una superficie plana. Primeramente realizamos en el lateral una línea y en la parte superior también otra línea. En la unión de estas dos líneas vamos a colocar un punto. Este va a ser nuestro punto de partida. A partir de este punto vamos a colocar con nuestra cinta métrica, medimos 8 centímetros en la parte superior, colocamos un punto. Desde el punto inicial bajamos 8 centímetros y colocamos un punto. Desde este punto vamos a trazar una línea imaginaria de 11 centímetros y colocamos un punto por acá. Y trazamos una línea curva uniendo estos puntos de hombro y parte inferior de la sisa. De esta forma realizamos la curva de la sisa. Desde el punto inicial vamos a bajar 32 centímetros como largo de la parte delantera, luego 4 centímetros hacia adentro y colocamos un punto. Trazamos esta línea en la parte inferior. Luego desde este punto vamos a bajar 5 centímetros para colocar el largo de la parte trasera, luego hacia adentro 4 centímetros como se observa acá. Desde la parte baja de la sisa, por acá en este punto, vamos a bajar 16 centímetros en la parte del lateral. Luego de tener este punto vamos a unir con una línea curva para la parte delantera, más pequeña, y otra línea curva para la parte trasera, un poco más larga. Está doblada a la mitad, estamos trabajando con la cuarta parte y vamos a colocar el centímetro para la costura en todo el contorno. Por acá está el doblez, la tela va doblada a la mitad. Este lindo body lleva en la parte superior un faralado de 80 por 10 centímetros. Luego, te mostramos la tela previamente cortada. También va a hacer juego con este body, un short, por acá tenemos este short, también tenemos el patrón. Vamos a trazar dos líneas, una horizontal y una vertical para iniciar. Con un margen lateral de 5 centímetros y en la parte superior 2 centímetros como margen. Luego de trazar estas dos líneas, colocamos un punto en la unión de las dos líneas. A partir de este punto vamos a colocar 6 centímetros. 6 centímetros, colocamos este punto, hacia adentro colocamos 13 centímetros, como lo indica acá el patrón. Desde este punto vamos a bajar como largo 26 centímetros, trazamos una línea y colocamos un punto. Desde el punto inicial bajamos 17 centímetros, colocamos un punto. Hacia adentro medimos 3 centímetros con una línea curva, luego desde este punto bajamos 9 centímetros. Hacia adentro 1 centímetro con una línea imaginaria, luego 3 centímetros como lo indica acá. Y unimos los puntos formando un rectángulo. Luego de tener estos puntos vamos a trazar una línea curva para obtener así el talle. Unimos todos los puntos y obtenemos así la parte trasera y la parte delantera del short. Ya este short lo tenemos también previamente cortado. Guíate con este patrón para obtener este lindo short. Vamos a iniciar con el body. Por acá lo tenemos con esta hermosa tela de algodón stretch. Lo tenemos por acá previamente cortado tanto la parte trasera como la parte delantera. Retiramos una de las partes para que puedas observar que con el mismo patrón vamos a obtener ambas partes. Retiramos la parte trasera y nos quedamos con la parte delantera. Es esta, la cortamos exactamente igual con el doblez hacia un lado como le indica el patrón. Es un poco más corta la parte delantera y esta es la parte trasera. También tiene su centímetro para la costura, es más larga. Luego de cortar estas partes retiramos el patrón y vamos a unir las piezas. Extendemos las piezas, la parte trasera y la parte delantera. Lo vamos a colocar de cara por las partes principales, las partes más coloridas. Lo colocamos así, hacia adentro y vamos a realizar costura recta y zigzag por los laterales. Muy bien, ya realizamos la costura en ambos laterales, una costura recta y zigzag. La parte principal queda en la parte interna. Ahora vamos a realizar unos víes por todo el contorno de la parte inferior. Tenemos esta tela en color blanco cortada al cejo de forma inclinada de 2 centímetros. La vamos a colocar a partir de la costura del lateral. Lo colocamos desde la parte interna, así de cara. Y vamos a realizar dejando un centímetro. Vamos a realizar una costura recta por acá, por todo el orillo. Esta costura la vamos a realizar por todo el contorno. Como víes. Por acá en las esquinas realizamos unas curvas, así. Y vamos a realizar la primera costura recta, hasta llegar al otro extremo dejando un centímetro. También para la parte delantera tenemos por acá una franja de tela. La vamos a unir los centímetros que dejamos, un centímetro de cada lado. Y vamos a pasar la primera costura recta, hasta llegar hasta el otro extremo. Luego de llegar acá, vamos a realizar una costura uniendo ambos víes. Luego doblamos hacia adentro. Muy bien, ya realizamos la primera costura por todo el contorno de la parte inferior del víes. Unimos los extremos con una costura recta. Y esta es la primera costura para la parte inferior. Luego de realizar esta costura, vamos a bajar un centímetro hacia adentro. Lista la primera costura, vamos a doblar hacia adentro un centímetro. Así, hacia la parte principal. Doblamos, luego introducimos un centímetro hacia adentro y realizamos otra costura recta. Por todo el contorno vamos a realizar este doblez de un centímetro. Por acá tenemos la unión de los víes. Vamos a cortar el exceso de tela. Doblamos hacia adentro y introducimos un centímetro hacia adentro. Realizamos la costura por todo el contorno de la parte inferior. Muy bien, lista la costura. Nos queda así, ya colocamos el víes por todo el contorno de la parte inferior de nuestro body. Colocamos la primera costura en la parte interna. Luego doblamos hacia la parte exterior y nos queda así, muy bonito. Con un muy buen acabado en los laterales. Ahora, para la parte superior, en la parte de la sisa, vamos a colocar también unos víes. Vamos a realizarla con la misma tela estampada. Vamos a cortar dos rectángulos de tela, dos retazos. Y lo colocamos de cara por las partes estampadas. Y vamos a colocarla por acá. Vamos a realizar una primera costura a manera de víes. Luego vamos a doblar hacia adentro un centímetro. Y volvemos a pasar la costura. El mismo procedimiento del víes en la parte inferior. Como puedes ver, ya está lista la costura. Nos queda así, realizamos el víes en la parte de la sisa. Esta vez, colocamos la costura hacia la parte interna. Nos queda así. Para la parte superior, le vamos a colocar también un detalle. Vamos a colocar esta franja de tela a manera de farlao. Las medidas de esta franja se encuentran en el patrón. Vamos a colocarla así, la parte principal hacia adentro. Y vamos a realizar una costura uniendo los extremos y formando un aro. Con costura recta y zigzag. En esta parte vamos a realizar un doblez de un centímetro a manera de ruedo. Muy bien. Realizamos la costura primeramente en el lateral acompañado del zigzag. Luego de tener esta primera costura, vamos a realizar un piquete por acá. Justamente a la mitad. Luego de realizar este piquete, vamos a ubicar la parte superior del body. Y vamos a doblar a la mitad también. Vamos a realizar un piquete, ubicando así la parte media. Para poder guiarnos y nos quede en el centro, a partir del centro, el farlao de la parte superior. O colocamos así el piquete en la parte del centro. Colocamos esta costura hacia la parte trasera. Vamos a colocarle, antes de realizar el doblez, a manera de ruedo, vamos a colocarle este detalle. Una linda cinta con pompones. Vamos a realizar la primera costura, luego doblamos hacia adentro. Y volvemos a realizar una costura recta por todo el contorno, hasta llegar acá. Muy bien, ya realizamos la costura en la parte inferior del farlao. Luego colocamos esta cinta de pompones, preciosa, con un muy bonito acabado, nos queda acá. Luego de tenerla así, vamos a ubicarla donde corresponde, en la parte superior del body. Vamos a realizarlo así, recuerda que realizamos un pequeño piquete en ambos lados y también un piquete en el farlao. Vamos a unir los piquetes, así. Extendemos bien la tela. Y vamos a realizar la costura. Fijamos con alfiler para evitar que se mueva. Y también vamos a realizar la costura en la parte trasera, así. Muy bien, nos guiamos por el piquete y lo colocamos con la costura en la parte trasera. Fijamos con alfiler y realizamos una costura en zig zag por todo el contorno de la parte superior. Muy bien, lo podemos realizar por todo el contorno o así, como le decimos acá, lo unimos a ambas partes, la parte trasera y la parte delantera. Luego de tener este paso realizado, vamos a colocar una cinta elástica. Por acá la tenemos, esta cinta elástica tiene medida de, ya te indico, un centímetro de grosor. O de ancho y de largo, 48 centímetros. ¿Cómo ubicamos esta medida? Bueno, colocamos, nos guiamos de la medida de pecho, así. La mitad de medida de pecho, por todo el contorno, esta va a ser exactamente la medida de la elástica que vamos a colocar en la parte superior. Vamos a unir por los extremos formando un aro y la vamos a abrazar con la parte superior, justamente el doblez del tamaño de la elástica. Y pasamos costura por todo el contorno. Muy bien, ya realizamos la costura, fíjense, queda hermoso, unos ruches en la parte superior. Y colocamos así la elástica. Vamos a colocar por acá unos tiros. Fíjense qué hermoso va quedando este faralao en la parte superior del bode. Vamos a colocar por acá una franja de tela. Estas son de color blanco, tienen medida de 3 centímetros de ancho y de largo 17 centímetros. Vamos a cortar dos y vamos a doblar así, a la mitad, pasamos costura en ambos lados. Luego vamos a voltear para colocarlas por acá como tirantes. 3 por 17 centímetros. Muy bien, ya tenemos ambas tiras, ambas franjas, tirantes. Pasamos la costura, volteamos y la vamos a colocar por acá. Nos vamos a guiar por el bode, la parte trasera. Lo colocamos acá como continuación, realizamos una costura por acá, una costura recta. Doblamos y pasamos costura también en la parte delantera. Así, guiándonos por la parte superior de la sisa. Así, doblamos luego de realizar esta costura y también vamos a realizar la costura en la parte delantera. De esta manera vamos a colocar ambos tirantes. Para la parte inferior le vamos a colocar los botones en la parte delantera. Por acá tenemos dos botones. Así, lo vamos a colocar acá. Y en la parte trasera vamos a realizar los dos ojales. Así. Muy bonito. Vamos a colocar esto en la parte inferior. Muy bien, ya realizamos la costura de los tirantes. Nos queda así, realizamos la costura recta en ambos lados. En la parte delantera y en la parte trasera como continuación de la sisa. Muy bien, estos son los tirantes. Y en la parte inferior le colocamos dos botones. En la parte delantera los botones y en la parte trasera los ojales. Este hermoso bode es muy fácil de hacer. Recuerda que puedes utilizar la tela con el estampado o unicolor. De tu preferencia. Vamos a realizarle ahora el complemento que es un lindo short. Acá tenemos la tela del short. Es tela en algodón. Stretch. Lo cortamos exactamente guiándonos del patrón. Por acá tenemos el patrón. Fíjate. Lo cortamos con el doblez hacia un lado. Cortamos la parte trasera un poco más larga. Y la parte delantera más corta. Luego de tener las piezas así, vamos a realizar una costura por acá. Por la parte de la curva. Lista la costura. Realizamos una costura recta y zigzag. En ambos lados. Luego de esta costura extendemos las piezas así. Vamos a colocarla de cara a las partes principales. Y vamos a realizar costura en los laterales. Lo colocamos así. Realizamos costura recta y zigzag en ambos laterales. También vamos a unir la parte de la entrepiernas. La parte inferior la colocamos así. Extendemos bien las piezas. Colocamos costura con costura. Y realizamos una costura recta y zigzag. Muy bien, ya realizamos la costura en los laterales. También en la parte inferior. Una costura recta y zigzag. Luego de tener esta costura, poco a poco va tomando forma este short. Vamos a colocarle la cinta elástica tanto en la parte de las piernas como en la parte superior. Por acá tenemos esta. La costura recta para la parte superior tiene de ancho 1 centímetro y de largo 36 centímetros. Muy bien, lo colocamos así. Unimos los extremos con una costura y lo vamos a colocar por acá. Vamos a colocarla a partir de la costura de la parte trasera. Abrazamos la elástica. Un doblez del mismo tamaño de la elástica y pasamos costura por todo el contorno. Sin pisar la elástica. En la parte de las piernas hay el mismo procedimiento. Por acá tenemos estas elásticas, ya te indico las medidas. Tiene 23 centímetros de largo. Y de ancho 1 centímetro. Vamos a formar un círculo, un aro, uniendo los extremos. Y a partir de la costura de lateral vamos a colocarla abrazando y pasando costura por todo el contorno en ambos lados. Muy bien, ya colocamos la elástica. Fíjense, queda muy bonito. Nos queda así. Realizamos esta costura en la parte del contorno de la parte superior. Realizamos esta costura. Realizamos el doblez. También realizamos esta costura en la parte inferior. Este lindo short es el complemento del body que realizamos previamente. Por acá lo tenemos. Es un outfit muy bonito para las consentidas de la casa. Si te gustó este proyecto no olvides compartir, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones. Y hasta el próximo proyecto. Gracias. 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 Gracias.